Recordemos que la ley de bases tiene media sanción, se aprobó en la Cámara de Diputados, pero falta la otra media sanción que le debería dar el Senado de la Nación. ¿Puede cambiar algo en el Senado? Se lo vamos a preguntar a Luis Juez, senador nacional por Córdoba, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, senador? Buen mediodía. Y también saber si se viene la batalla política, ¿no? ¿Cómo la ve? ¿Cómo le va, Silvia? Adrián, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Va a depender de la estrategia que el gobierno le quiera asignar al tema. Si el presidente quiere llegar al 25 de mayo con la ley base en el bolso, es imposible que nosotros sostengamos un debate de las características que tuvo el diputado. Acuérdense que esta ley arrancó con la ley OVNI o allá por diciembre del año pasado y recién pudo terminar con la ley base y su media sanción la semana pasada. Él dijo, este martes. Así que tenemos, a partir del lunes vamos, la ley, la media sanción va a estar en senadores. Ahí habrá que armar una hoja de ruta. El gobierno deberá definir con claridad si es posible introducir, si está dispuesto a que la ley sufra modificaciones en alguno de sus textos, capítulo 7 y así. Yo le diría que tiene que volver a diputados. Si la ley se modifica en una coma, tiene que volver a diputados, que es la Cámara de Origen, a los efectos de que convalide o no esa modificación, con lo cual olvídate que tenés ley para el 25. Si ese es el argumento, lo que hay que hacer es juntar 37 senadores que estén dispuestos a levantar la mano y acompañar el texto tal cual como viene de diputados. Si no, la cosa se hace compleja en un lugar donde el peronismo siempre ha tenido una mayoría privilegiada. Hoy hay 33 senadores de piso que tiene el peronismo. Yo le he dicho a los ministros hace dos meses atrás, previendo que esto iba a suceder, en una reunión que tuvimos con el ministro Pozzi, con el ministro Franco, los presidentes de bancada en el Senado, le dije, señores, el debate va a ser en diputados, en el Senado de ninguna manera vamos a tener oportunidad de discutir como se discutió en diputados, pero ustedes van a tener que trabajar, van a tener que hablar con los gobernadores. Ayer le mandé un mensaje al presidente, le dije, presidente, establezca una hoja de ruta, designe qué ministro van a hablar con los gobernadores peronistas, no kirchneristas, que manejan senadores, porque para juntar 37 senadores y tener la otra media sanción y completar la ley, hay que hacer un esfuerzo casi de relojería, hay que ser muy estratégico, muy inteligente, hay que hablar con muchos gobernadores que están dispuestos o no, hay que ver cómo es la cuestión, hay que eliminar los prejuicios y hay que construir un consenso que no es sencillo en el Senado de la Nación. Senador, usted decía recién, arrancaba diciendo si el gobierno, si el presidente quiere tener esta ley para el 25, ¿por qué no querría? Bueno, podría decir el presidente, el gobierno sobre este tema ha tenido varias posiciones en el transcurso de la medida que iban pasando los tiempos, cuando se cayó la ley OVNI, dijeron no, no hace falta la ley, no la necesitamos, vamos a avanzar con el DNU, cuando se volteó el DNU en el Senado y le queda nada más que la parte de diputado, se dieron cuenta que un país no se puede gobernar por DNU, necesita textos legales que le den certidumbre y perdurabilidad a las disposiciones que vos tomas, retomaron la ley OVNI ya con la ley base, que es la que tiene ahora media sanción. Si el gobierno dice, bueno, si nos extorsionan, como en algún momento dijo algunos senadores, algunos gobernadores, algunos diputados, y nos quieren condicionar, ahora yo creo que el gobierno necesita tener un mínimo de herramientas para poder arrancar y poder tener la posibilidad de establecer una hoja de ruta y decir, vamos para tal lado, para eso necesita leyes, para conseguir leyes necesita votos, para conseguir los votos necesita construir, consensuar, sentarse y dialogar con los gobernadores, si me ocurre, para que no nos vayamos de Córdoba, ¿cómo va a votar la senadora Vigo? ¿Han hablado con el gobernador Yarjora? ¿Van a hablar con los otros gobernadores? O sea, si vos partís de la presunción que la obra pública es un nicho de corrupción, yo te puedo decir que sí, la caracterización de la obra pública, y particularmente en Córdoba, es espantosa, pero en muchas provincias sin obra pública que pague el gobierno nacional es imposible que se realice, entonces seguramente si vos vas a hablar con algunos gobernadores, como le dije al ministro Franco, te van a plantear obras de infraestructura, te van a plantear problemas de empresas estatales que tienen en su jurisdicción, si a eso lo tomas como una cuestión pecaminosa, y bueno, estamos jodidos, vas a tener que sentarte a hablar con gobernadores que manejan senadores, no es fácil juntar 37 senadores que entiendan que no se puede introducir una modificación en esta instancia a la ley, porque si no, no hay ley, y que te levanten la mano y te voten una ley con... La Libertad Avanza tiene solamente 7 senadores en el Senado de la Nación. Así que se arranca de muy abajo. ¿Usted cree que esta ley debe pasar como fue aprobada en diputados, o tiene que tener alguna modificación? Te vuelvo a repetir, Silvia, si hay una modificación, la ley no sale el 25 de mayo, no llega el 25 de mayo. El Senado se actúa como Cámara Revisora. Sí. ¿Cómo? Lo escucho. Yo le quería preguntar si esta es la ley que necesita el país o es la ley para apoyar a mi ley. No, esa definición la tiene el Presidente, no la tengo yo. Si el Presidente dice que... Si el Presidente... La gente votó el 10 de diciembre a un mecánico para que ponga en funcionamiento el auto. Y este mecánico viene y te dice, yo necesito esta caja de herramientas. Y yo no estoy haciendo nada como senador que en su momento no hayamos hecho con otros presidentes. Darles la caja de herramientas que el Presidente te pide. Ahora, si después nos puede hacer arrancar el auto, ya no es un problema de quienes le facilitamos la caja de herramientas. También te puedo decir que hay muchos, y en el Senado está el peronismo más duro, el kirchnerismo más recalcitrante, el peronismo más ideologizado. Ahí está... Cristina sigue manejando a esos 33 senadores como si fueran los mineros chilenos, los 33 orientales. Cristina tiene un fuerte predicamento en el Senado de la Nación. Ahí hay senadores, sí. Si ustedes hablan los periodistas del Club del Helicóptero, te digo que el hangar de ese Club del Helicóptero funciona ahí en el Senado de la Nación. Ahí hay senadores que tienen claro que si le hacen fracasar este paquete de leyes al Gobierno Nacional, le van a asestar un duro golpe al Gobierno del Presidente Milley. Mi responsabilidad como senador opositor, sin ser de la libertad avanza, es que el Presidente tenga las herramientas que pide. Después, si con esta herramienta logra poner en pie un país que verdaderamente se está desbarrancando por todos lados, será la pericia, la inteligencia, la sabiduría, la prudencia, el conocimiento de que la gente votó para que sea Presidente. Ahora se trata. Hay dos sectores claramente diferenciados, los que creemos, aún no siendo parte del Gobierno, que el Gobierno tiene que tener las herramientas que pide, y otros que dicen, como históricamente pasó en la Argentina, siempre que un Gobierno no es peronista, no se merece continuar. Vamos a ponerle todas las trabas. Si no, fíjate vos, recién antes que ustedes me presentaban, estaban hablando del paro de la CGT de la semana que viene. O sea, tuvimos el peor gobierno de la vuelta a la democracia con Alberto Fernández, el salario real se destruyó en millones de pedazos, la inflación creció de manera astronómica, nos convertimos en uno de los países más caros de la región, con el salario más bajo en términos constantes y sonantes, y no hubo un solo paro de la CGT. Así que yo no estoy hablando lo mío, no es una apreciación gorila. Ustedes saben de dónde vengo y cómo provengo. Ahora, lo cierto es que también conozco la historia. Estos mismos que hoy le van a hacer el segundo paro nacional al Gobierno que lleva cuatro meses y medio durante cuatro años, ni se acordaron que era el sindicalista. Así que esta es la realidad. Después que cada uno se haga cargo de su historia. Pues si se cambia una coma, tiene que volver a diputados. Ahora, para que no se cambie una coma, para que esto salga en el mejor de los casos, antes del pacto de mayo del 25, ¿usted va a votar una ley que en realidad hay cosas que no le convencen? O mejor dicho, ¿qué cosas no le convencen y que a usted le gustaría cambiar y no va a pedir esos cambios para que salga? Esta va a haber una oportunidad, Adrián. Todo texto legal es mejorable. ¿Pero qué cosas no le conforman, no le convencen o le gustaría que hiciera de otra manera? A mí me encantaría que la ley venga claramente con todo ese capítulo que anunció el Presidente el primero de marzo, que tiene que ver con los privilegios de la casta sindical. Me encantaría. Me encantaría discutir en serio si vamos a seguir financiando obras sociales que son ruinosas y que lo único que hacen es para pingües negocios de sindicalistas millonarios con trabajadores pobres. Me encantaría que tuviera un capítulo de la política, todo lo que anunció el Presidente el primero de marzo, pero también sé y entiendo, y está bien que el Gobierno se haya replanteado la estrategia de que todo junto es imposible. Me encantaría rediscutir todo el capítulo fiscal, porque cuando se discutió en plena campaña electoral y el demagogo de masa hizo derogar el impuesto a las ganancias, yo que sostengo que los salarios no pueden tributar por ganancias porque el salario no es una ganancia, es la retribución justa a tu verdadero esfuerzo. Cuando dijimos eso, yo dije, cuando se discute el tema impositivo, hay que discutir todo el sistema impositivo, porque los gobernadores que ahora mandan a sus senadores a derogar el impuesto a la ganancia, cuando dentro de dos o tres meses les falte la plata, estén desfinanciados, van a mandar de vuelta a que restituyamos el impuesto a la ganancia. ¿Qué pasó? En este proyecto de ley viene la restitución del impuesto a la ganancia. Entonces, seguramente cuando tengamos una inflación racional como un país normal, como Chile, o como Uruguay, o como Paraguay, o como Perú, podremos discutir todo el sistema impositivo, Adrián. O sea, yo lo que creo que todas esas discusiones que la Argentina se debe, no las puede dar todas de un solo gusto, no se pueden dar todas en una sola oportunidad. Así que hoy tenés esto, es una herramienta. Seguramente faltan un montón de cosas, habrá que avanzar. Tendrá que entender el gobierno, un gobierno que viene claramente con una mirada muy particular de lo que significa el consenso, el diálogo, la construcción política, tendrá que entender que las cosas que nos pasó hay que darlo de a uno. Después, una vez que empezaste a caminar, puede empezar a correr, pero nadie empieza a correr sin antes caminar. Bien. ¿Cómo ve usted, recién hablaba del peronismo duro en el Senado, del rol de Cristina, cómo ve el rol del gobernador, ya llora, ¿no? También, porque hoy Franco dijo que es muy importante lo que pase ahora con el rol y la participación de los gobernadores para aprobar en el Senado la ley. Ahí tenés un claro ejemplo, Silvia, de cómo arrancó. Yarjora arrancó queriéndose comer la cancha. Dijo, yo me imagino, me pongo el... De acá al 2027, ¿quién me puede hacer sombra? Soy naturalmente de haber pensado Martín Yarjora del candidato a presidente del PJ. ¿Con quién voy a competir? Con Kicillof, tiene un techo, que es el Kinerimo, la cámpora. Y arrancó, ¿ustedes acuerdan? Se hizo 18 viajes en el avión de la gobernación, 18 viajes a salir a los canales de televisión a llevarse puestos los pituquitos de recoleta. Bajó 27 puntos en su imagen. Hizo fracasar la ley OVNIUS. Creo que se ha replanteado la estrategia del gobernador. Y en buena medida. Y en buena medida. Yo lo reconozco en buena medida, porque después que se bardearon toda la plata en la campaña electoral el año pasado, una vez que ni siquiera han entendido que los gobernantes hoy tienen que tener una conducta de austeridad, 25 ministerios. Todos los días nos enteramos que algún amigo de ella, Aryora, termina siendo asesor con rango ministerial. La semana pasada nos enteramos que hubo Testa, después Aballe, antes nos enteramos que estaba el encargado de medios. Todos con rango ministerial. 25 ministerios. 10 sin ningún tipo de control del Tribunal de Cuenta. Es difícil pedirle a la gente que tenga austeridad, que tenga recato a la hora de gastar, que se maneje con austeridad cuando el gobierno sigue despilfarrando cientos de millones de pesos. Entonces creo que ha recapacitado a Aryora y sabe que necesita, hoy hay una nota de la Bola del Interior que dice que en los cuatro meses iniciales de la gestión de Aryora recibió el 15% menos de aporte que el gobierno de Juanes Chiaretti, con lo cual me parece que ahí también un poco está la reflexión del gobierno y cómo ha cambiado sus pasos con respecto a cómo arrancó. Pero bueno, yo entiendo que lo que hay que hacer es, se viven tiempos de mucha angustia y los gobiernos tienen que acompañar. Ustedes habrán visto lo que llegó a la boleta del U, el agua, el gas, el inmobiliario, ingresos brutos en la provincia, la provincia con mayor presión tributaria. Bueno, los gobernantes van a tener que empezar a manejarse con mayor austeridad porque claramente la gente está viviendo un momento de asfixia imposible de soportar. Luis Juez, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Juez. No, un abrazo grande. Que tengan buena semana. Hasta luego.